Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo. Aquí estoy, disfrutando de la vida y contento de reaccionar a comerciales mexicanos relacionados con el día de los muertos. Por dos razones, una, que me llama mucho la atención y me encanta vuestra forma tan positiva de celebrar este día y dos, porque soy un amante de la publicidad, de la creatividad y cuando era un niño y cuando era adolescente soñaba con trabajar de creativo publicitario. Sí que es verdad que he creado algunos anuncios para empresas publicados en internet, no en televisión. He tenido mis temporadas y mis épocas dentro de agentes de publicidad y también por mi cuenta de hacer mis cositas. Pero bien, por eso estoy muy contento y voy a reaccionar ya a estos comerciales mexicanos. Vamos a ver algunos. Mi niña, ¿no has visto mi playera? Ya voy, no me tardo. Juanito, Juanito, avís de mí. Ya sé que dices que siempre me tardo mucho, pero ¿valió la pena o no? ¡Bellísima! ¡Bolillo! ¡Bolillo! ¿Encontraste mi playera? ¡Tú puedes! ¡Suéltala, por el amor de Dios! ¡Suéltala! Ya te la acabaste y muy rápido. El partido de la selección, mi papá no se lo perdía. Dicen que año tras año en el Día de Muertos regresamos para hacer lo que más nos gustaba con los que más queremos. Día de Muertos. Una tradición que vivimos juntos. Vale, 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 porque el abuelo no estaba en ese momento. No, por eso no le hacían caso y el perro sí que le hace caso a los animales con ese instinto. Vale, lo he pillado. Muy bonito el anuncio, muy internecedor. También de la abuela, de la mujer, como está con su marido, hablando y tomando algo que le gusta mucho. A ver el siguiente. ¡Hermano, cómo te extraño! ¡Oh, tío Alberto! ¡Qué sorpresa! ¿Qué hubo, le familia? ¿Cómo están? ¡Alberto! ¿Quién es él? Es Mario, mi pareja. ¡Qué milagro! Creí que este iba a estar solo para siempre. ¡Alberto! ¡Ay, qué milagro! Nunca es tarde para ser quien eres. ¡Guau! No me lo esperaba. ¡Ojo! Nunca es tarde para ser quien eres. ¡Cuánta razón! Súper bonito, ¿eh? Por la noche, con todas las luces, con toda la decoración. Y el mensaje. Y el mensaje. Nunca es tarde para ser quien eres. ¡Gran verdad! ¡Gran verdad! ¡Gran verdad! Me han jodido mucho en muchas empresas. Y no me refiero a que me hicieran trabajar mucho. Me refiero al trato personal. Y ahora mismo que no tengo ningún jefe, estoy en una nube. Quise luchar por mis sueños y creo que nunca es tarde. Yo tardé mucho. Yo tenía que haber hecho esto con 20 años y no con 30 y muchos. El ponerme a trabajar para mí mismo y para saber hasta dónde puedo llegar. Porque yo a mí mismo no me maltrato. He aprendido a perdonar ciertos errores que cometo. Pero yo a mí mismo no me maltrato. Y yo sí que he sido maltratado en varios trabajos. Y nunca es tarde. Yo tardé casi 40 años en darme cuenta. Nunca es tarde. Ya que sigo ahora luchando día a día. Porque es una lucha día a día. Para que el sueño no se pierda. El sueño tiene que continuar y se trabaja todos los días. Me ha dejado roto, ¿eh? Qué mensaje más bonito, por favor. Orgollo todo el año. Eso es. A ver el siguiente. Joder, me he emocionado, ¿eh? Buenas. Buenas noches. A la colonia San Francisco, por favor. ¿Ya a descansar? Sí, gracias a Dios. Ya voy a mi casa. Lo bueno es que usted sale temprano. Yo ya termino tarde y no me dan ganas de hacer nada. A usted, aunque sea, le queda tiempo para ver a sus hijos. Porque sí tiene hijos, ¿no? Sí, tengo dos. Mire. Ay, señor, están re chulos. Sí, salieron a la madre. Ahí, en la casa de piedra de la Meresquiva. Son 37 pesos, señor. ¡Mira! Papá. Qué bueno que llegaste. Pásale. Ay, no sabes cuánto te he extrañado, papá. Tengo tantas cosas que platicarte. Ay, no. Sí. Sí. Ya es hora de ir, mi hijo ¿Por qué tan rápido, papá? Ya es hora Hicimos un flan, ¿no quieres un postre? Te voy a extrañar mucho, papá No te preocupes, mi hijo Voy a regresar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué, qué, qué, qué bueno! ¡Guau! ¡Qué mensaje! O sea, es increíble la carga de positividad que noto viendo los anuncios Pero es que luego está la fiesta, está la celebración Todo el ritual, toda la decoración que hacéis en los altares De verdad que esto es increíble Cómo te hace llorar y reír Te hace llorar y te hace reír Yo me siento positivo A pesar de que es una historia triste Porque los seres queridos ya no están Pero Consiguen darle la vuelta Y no son solo los anuncios Es todo Todo lo que se respira En estos días Allí en México Eso te carga las pilas Y te hace que sea mucho más llevadero Me está encantando, ¿eh? Me está encantando Vamos con el siguiente ¡Vieja! ¡Apúrale que tenemos cena! ¡Ahí voy! ¡Qué rico! Nos dejaron de todo ¡¿Qué haces?! Ese vicio tuyo te va a matar Pero si ya estamos muertos Este día de muertos No los olvides Ponle su altar TV Azteca ¡Te lo dije! Ya ves, viejo Un poco de humor siempre Siempre viene bien Vamos a ver este Creo que es el... Ay, mi chifres ¿Te acuerdas cuando nos vimos por primera vez? Estaban tocando esa canción Claro que sí, mi flaca Jamás olvidaré Lo bonita que te veías Con esas trenzas Hasta parecías Actriz de cine ¿Sabes qué es de lo que más me acuerdo? Cuando me pediste Que fuera tu esposa Me abrazaste Y me dijiste Que siempre estaríamos juntos ¿Y te acuerdas lo que te dije antes de irme? Me dijiste No dejaré de quererte No dejaré de quererte Qué hermosura, eh? De vídeo La historia de toda una vida De amor Resumida aquí En menos de un minuto Una vida entera De amor ¿Cómo está la carne? ¿Ya está bien cocidita? Yo creo que la carne ya está lista ¿Cómo que creo, Maru? ¿Cómo te enseñé, mija? Algo falta Claro Musiquita Cámbiale a mi estación Ahí, 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 ahí Qué bonita, mamacita Gracias, hija Mmm Vamos a ver No cabe duda que heredaste mi sazón Estuvo buenísimo Ahora entiendo, tita, por qué te gustaba tanto Te digo una cosa, hija Siempre te traeré en mi corazón El anuncio de una casa de funerarias Un anuncio publicitario en televisión De una casa de funerarias, qué fuerte Eso aquí en España, o sea, no va a ocurrir en la vida O sea, bueno, no sé, en un futuro, ¿vale? Pero no ha ocurrido en la vida Pero vamos, y es que lo hacen tan bien Lo hacen tan bien Son anuncios que te hacen Meterte como si fuera una película Y eso es tener arte Para crear anuncios Son contar historias Muy bien contadas Que todos hemos vivido Ya me esperaba Porque ya me lo veo venir Pero aún así te emociona O sea, ya me esperaba que Que la mujer, pues Estaba muerta Y... Pero claro, es que ya llevo Varios vídeos Ya llevo hablando de México mucho tiempo Por ejemplo Cuando vi el vídeo del Pip Fue un impacto muy, muy grande Pero ahora ya sé lo que va a suceder Ya sé que están ahí Que interactúan de alguna manera Con los vivos Pero no deja de ser emocionante No deja de ser emocionante Recordar a los nuestros Que ya no están viendo Estos impresionantes anuncios Son muy buenos Es lo que tiene que hacer el anuncio Y saben hacer muy bien Lo que deben Os recuerdo que podéis seguirme En mis redes sociales Las cuales están En el link Que os dejo En la descripción De este mismo vídeo ¿De acuerdo? Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao De 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 ¡Gracias! ¡Gracias!